Hola, bienvenidos al canal Marlen Tiflo Live. En esta ocasión compartiéndoles la fachada de la Arena México. Este lugar emblemático en donde se llevaron a cabo contiendas, luchas, bueno pues con protagonistas tan importantes de la lucha como fue el Santo, Blue Demon y muchos más. Y bueno pues estamos en la calle de Dr. Lucio, ahora ya se sabe de la nueva Arena México que está en Azcapotzalco y donde hay muchísimos eventos, pero esta es la original. Así que les dejo este retrato como parte de la cultura de nuestro México, deseando que tengan un feliz y bendecido día para quienes están de día por aquí en México, ya es de noche. Así que a disfrutar, a ser felices y bueno pues un abracito para todos grabándoles a ciegas, Marlen Castro para Espacio Incluyente y por supuesto para Enforo, Mujeres con Discapacidad Visual.